¿Es Sangano Miyako Komi un mal personaje? El peor 5 estrellas que no cubra nada, que no pueda ser crítico, tan mal personaje es el personaje que menos ha vendido en todo Henshin Impact. Bueno, eso es algo que vamos a ver ahora en este video analizando ese personaje. Buenos días, buenas tardes amigos, yo soy John y en el video de hoy vamos a estar hablando de Sangano Miyako Komi o simplemente Komi. Y espero que les guste y si antes comenzar recuerden que si les gusta denle like y suscríbanse para más videos, subo videos todas las semanas. Y sin más dilación, empecemos. Bueno, recalcar primero que lo que voy a estar comentando en este video va a ser más que todo en base a mi opinión de yo jugando con el personaje de Komi. Y también decirles que todavía no la tengo muy buildida, ni siquiera le tengo un buen ser de artefactos todavía por una equivocación mía, pero eso ya lo mencionaré más tarde. Bueno, mencionando a Komi, claro, ustedes saben que su habilidad elemental es una medusa. Y lo que más cura de Komi es su medusa. Cuando tú activas su ultimate, que dura 10 segundos, también podemos curar con ella. Pero en lo que llevo jugando con ella, me parece que Komi por sí sola no cura nada, no cura mucho por sí sola. Lo que sí cura, y en realidad cura bastante, cura una cantidad considerable, es la medusa. Tienes que estar cerca de la medusa para que te cure a ti. El problema, solo cura el personaje que esté en el campo de batalla, no cura los que estén en la banca. Y entonces eso ya es como da cierto desperfecto. Pero con un talento pasivo, que si no me equivoco es el primero, cuando nosotros activamos el ultimate, reiniciamos el tiempo en que la medusa está en el campo de batalla. Por ejemplo, la duración de la medusa es de 12 segundos, y ponte, cuando llegue al segundo 10 o 11, activamos el ultimate y eso se reinicia. Y entonces casi que podemos tener a la medusa infinitamente en el campo de batalla. Bueno, en el caso de que podamos activar el ultimate bastante seguido. Y ese también, hablando del ultimate, tiene un pequeño problema, no sé, pero no lo veo la gran cosa. El problema del ultimate es que cuesta bastante, cuesta una energía elemental de 70. Kokomi de por sí no es que genere mucha energía elemental con una duración de 10 segundos del ultimate. Y yo creo que ese es el problema. Si el ultimate durará más tiempo, estaría muchísimo mejor usar a Kokomi como carry. Aunque, recalco, no estoy muy seguro totalmente de cuál será su mejor rol, si de carry o solamente usarla de su por cureta. Cuando conseguimos el segundo talento pasivo de Kokomi, hace que también nuestro ultimate haga más daño en base a vida. Por lo que nosotros, lo mejor será buildear a Kokomi por vida. Y sí, lo he confirmado, es mucho mejor la vida que el ataque. Al final, mientras más vida tenga, más ataque va a ser Kokomi. Definitivamente por mucho. Y con el último talento pasivo, que este es el grandísimo problema que tiene Kokomi. Que, ajá, aumenta en un 25% su bono curación, pero reduce en un 100% su probabilidad crítica. Y entonces así como que, ajá, ¿por qué? Ajá, no hay una necesidad de bajarle tanta probabilidad crítica a Kokomi. Tampoco es que, aunque tuviera esa probabilidad crítica, tampoco es que sea el personaje más poroso del mundo. Yo no sé, realmente esto es ultra, hiper, mega innecesario. No sé por qué lo hicieron así. Y esto ya de por sí hace que Kokomi no sea muy buen personaje para hacer daño. Y ese realmente es uno de los mayores problemas de Kokomi, que no pueda ser crítico. Y ya que que no pueda ser crítico, reduce mucho, muchísimo su capacidad de daño. Ahora, ¿cuál sería el rol principal de Kokomi? Bueno, de carry me parece, creo, al menos yo no le he probado mucho de carry. En realidad no le he probado nada de carry. No sé qué tan efectiva sería ella ocupando ese rol, pero bueno, esta handshake game para todo personaje puede ser un buen carry. El caso es que me parece que su kit le beneficia más a que ella sea support. Support cureta que cure a los demás compañeros y también posiblemente con ciertos artefactos les buffe el daño a los demás. Muy bien, ahora pasemos a los artefactos que le podemos poner a Kokomi. Un set que yo creía al principio que le podría ir bien era el set del corazón de las profundidades, pero después me di cuenta de que no, que no va a serle muy útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dos piezas nos da 15% más de bono daño hidro. Bueno, eso es perfecto. Pero el set de cuatro piezas hace que tras lanzar la habilidad elemental, aumente el daño al ataque normal y cargado en un 30% durante 15 segundos. Y claro, el caso es que nosotros no vamos a lanzar la medusa y de una vamos a usar el ultimate. ¿Por qué? Porque eso reinicia el tiempo de la medusa en el campo de batalla, lo cual implica que Kokomi va a curar menos, porque tendremos por menos tiempo la medusa activa. Y eso, claro, va en contra de cómo está hecha Kokomi, porque al final lo mejor sería esperar a que la medusa esté a punto de desaparecer y después lanzar el ultimate para que se reinicie el tiempo y la medusa puede estar más tiempo en el campo de batalla. O sea, es contraproducente por cómo ella está hecha. Por eso, he llegado a la conclusión de que lo mejor sería usar dos piezas del corazón de las profundidades y dos piezas de la tenacidad de las armadas, que dos piezas de estas nos da 20% más de vida. Y mientras más vida tenga Kokomi, más daño y más va a curar ella. Si no, otro set de support que igual le puede venir bien ahora que me doy cuenta es llevar por completo el set de la tenacidad de las armadas, porque bueno, dos piezas más 20% de vida y las cuatro piezas hace que buffemos el daño de nuestros compañeros siempre y cuando la medusa de Kokomi haga daño. Y además de que como la probabilidad crítica y el daño crítico no nos sirven en Kokomi, lo mejor será farmear un set de los artefactos específicamente para ella y bueno, eso significa un gasto de resina. Y bueno, ¿qué es lo que llevaríamos en cada pieza? Bueno, vida en la flor, ataque en la pluma, en el reloj, vida. En la copa, en la copa, si quieres puedes ponerle daño, bono daño hidro, pero vida igual creo que le puede venir mejor. ¿Por qué? Porque en el talento pasivo número 2 hace más daño en el último también, mientras más bono curación tenga Kokomi. Así que lo mejor sería, creo yo, en vez de ponerle bono daño hidro, porque además cuando la ascendemos también va ganando daño hidro, ponenle en la copa vida y en la corona bono curación. Si es que tienes, si no, bueno, perfectamente le puedes poner todo vida. Y se acabó. Ahora, hablando de las armas, de seguro cualquier arma 5 estrellas va a ser buena para ella porque ya de por sí esas armas hacen bastante daño y armas que les podemos equipar al menos de 3 estrellas, creo yo que podrían ser buenas. Sería guía mágica. Después está el cuento del cazador de dragones porque nos da el sustat de vida y eso hace que, además de que cure más, también hace más daño que Kokomi. Y la que creo, de 4 estrellas, que creo que es perfecta para ella, es una que nos podemos hacer en la forja, que es prototipo ámbar, porque esta nos da mucha vida por ciento como sustat. Y la habilidad pasiva es que tras lanzar la habilidad definitiva regenera 4 puntos de energía elemental cada 2 segundos durante 6 segundos y además de que cura un poquito más a los aliados durante cierto tiempo. Esto es bastante bueno porque nos ayuda a generar más el ultimate de Kokomi que cuesta un poquito y curamos más a nuestros compañeros, lo cual le va perfectísimo. Bien, ahora para concluir el video, podemos decir que, bueno, Kokomi es un buen personaje, o sea, está bien diseñado en lo que es su estética, tiene una gran personalidad, es un pececito, es muy carismática, con una buena historia. El único, bueno, no es así, en general el problema grandísimo que tiene Kokomi es que en realidad está muy mal hecho su kit, o sea, sus habilidades, ponte la medusa y el ultimate, están bien en lo que cabe, pero por ejemplo sus habilidades pasivas son, la verdad, bastante malas. Porque eso de que, por ejemplo, que no puede hacer críticos, que tenga ese menos 100 de probabilidad crítica, la perjudica bastante. Realmente no hay una necesidad de haberle puesto eso a Kokomi, empeora muchísimo el personaje. Y esto hizo que Kokomi, Sangano Minya Kokomi, sea el personaje menos vendido de Henshin Impact. Posiblemente este sea el 5 estrellas más raro de todo el mundo, más raro de todo el juego, mejor dicho. Así que bueno, espero que esto sea un llamado de atención para que le presten más atención a cómo hacen los personajes, para que no salgan ni tan rotos, pero tampoco tan flojitos, que estén equilibrados toditos en un buen nivel de poder, para que así el juego, bueno, en general esté equilibrado. Y bueno, eso sería todo amigos, espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse, y denle like para más, y que subo video todas las semanas. Y bueno, eso, que tengan un excelente día, yo soy John y me despido. Chao.